Un, dos, tres, cuatro, somos cuatro, cuatro tipos, dos, dos, cuatro, y apremes vamos con esta canción, con esta canción. Por el mundo llevamos alegría y buen humor, la vida es diversión, es una canción. Yo soy Coque el gallo, yo soy Lupa el perro, yo Burlán el gato, yo tonto el burro. Y a todas partes vamos con este son, grabando esta canción, los dos por la música, los dos por la música. Un, dos, tres, cuatro, somos cuatro, cuatro tipos, dos, cuatro, y apremes vamos con esta canción. Yo soy Coque el gallo, yo soy Lupa el perro, yo Burlán el gato, yo tonto el burro. Vamos chicas y por vuelos, todos a bailar, todos a bailar, la noche ha llegado, nos vamos a prestar. La noche ha llegado, la noche ha llegado, nos vamos a prestar. ¿Por qué no se contesta en el Corán? ¡Por qué no se contesta en el Corán! ¿Por qué no se contesta en el Corán? ¿Por qué no se contesta en el Corán? ¿Puén sabe compañeros lo que pasará mañana. Cuando el amo gruñón, la puerta abra y gritando le diga, ¿cuántos huevos hay? ¡Ja! Olé, busquéis tres pies a un gato Si lo veis triste y preocupado Si sus amigos lo han dejado Dejadle maullar, dejadle maullar Para que quiero siete vidas Sin ninguna voy a vivirla Con la gente que yo quería Dejadme maullar Dejadme maullar Dejadme maullar Dejadme maullar Baila con pasión Baila lujo, baila Baila mi canción Baila lujo, baila Baila con pasión Baila lujo, baila El ritmo llevarás A son del clarinete Que suene la trompeta En que se divierte Toca, toca, ya Baila, baila más Toca, toca, toca más El ritmo llevarás El ritmo llevarás Bailando mi canción Eres bailarín Y danza con pasión Toca, toca, ya Baila, baila más Toca, toca, toca más Baila lujo, baila Baila mi canción Baila lujo, baila Baila lujo, baila Baila con pasión El ritmo llevarás A son del clarinete Que suene la trompeta En que se divierte Toca, toca, ya Baila, baila más Toca, toca, toca más Baila lujo, baila lujo El ritmo llevarás Canto mi canción Eres bailarín Y danza con pasión Toca, toca, ya Baila, baila más Toca, 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 ya Baila lujo, baila Baila mi canción Baila lujo, baila Baila con pasión No me llames dono No, no No, no Porque yo soy tonto Siempre que tengo ocasión Toco el saxo Jamás he tenido Ni dueños Es muy cruel Y te hace daño Aunque le serás fiel La mejor vacuna Contra la melancolía Es llenar la vida De canciones y de amor Cantamos nosotros Esta supermelodía Y verás que rápido No, no, no Vamos a triunfar Con mucho ritmo Y armonía De todos los grupos Vamos a ser el mejor La mejor vacuna Contra la melancolía Es llenar la vida De canciones y de amor La mejor vacuna Contra la melancolía Es llenar la vida De canciones y de amor Cantamos nosotros Esta supermelodía Es llenar la vida